Regala una sonrisa en esta Navidad. Tengo a María Cintrón y a Lineth Rosado, que nos van a hablar algo bien bonito. Los centros comerciales se unen para regalar una sonrisa a los niños del hogar CUNA San Cristóbal. María, cuéntame. Primero, Lineth, cuéntame. Pues déjame darle una pequeña introducción. Y primero que todo, muchas gracias, Alex, por permitirnos llegar a tu público. Es una iniciativa que nos llena de mucha emoción. Nuestra compañía Urban Edge Property se une junto a los dos centros comerciales The Owlets at Montellera y las Catalinas Mall. La iniciativa regala una sonrisa en esta Navidad para los niños del hogar CUNA San Cristóbal. ¿De qué se trata como tal? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudar? Sí, el hogar de niños CUNA San Cristóbal son niños para adopción. No tienen una familia propia desde recién nacidos hasta los 7 años. Hay mucha necesidad en el hogar. Juguetes, etcétera, que la lista la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Nuestra meta, vamos a tener unas cajas de acrílico en los centros comerciales para que las personas puedan ir a depositar. Nuestra meta es que se llene todos los días y comenzar con una caja vacía. Así que desde el 20 de diciembre hasta el 31 de diciembre, visiten Diable San Montellera y las Catalinas Mall para contribuir con los niños del hogar CUNA San Cristóbal de Galamor. María, ¿dónde se pueden comunicar o buscar información? Pueden comunicarse a nuestras oficinas, 726-165, 726-165. Recuerden, regalaré una sonrisa a los niños. Gracias, gracias. Estamos aquí a su orden. Gracias a ustedes. Qué bueno que estamos haciendo algo bonito por Puerto Rico. Nosotros vamos a una pausa, vengo ya, este Puerto Rico gana. Gracias María, gracias Linet. Excelente trabajo.